La arquitectura de información es un concepto que no es muy nuevo, digamos que en la sociedad, pero es nuevo en la medida en que está inmerso en cuestiones digitales. ¿Qué es arquitectura? Hay muchísimas definiciones a estructurar, organizar, clasificar información para que sea fácilmente encontrada por los usuarios. Yo una vez le preguntaba a un arquitecto de qué se vale la arquitectura de espacios físicos, o sea, yo pensaba que era de las formas, de las curvitas, hay un sentido estético en la arquitectura de edificios, mientras que en la arquitectura digital o en la arquitectura de información en internet, no hay tanto un sentido estético sino funcional. Pues hay unas cosas específicas que implican la web, y es la navegación por la información, la interacción que tienes con los contenidos. Digamos que estamos ante una sobreexposición de información, o sea, hay demasiada información. Es necesario que sepamos o que existan disciplinas que se encarguen de clasificarla, de estructurarla, y digamos que hoy todo proyecto web debería tener un arquitecto. Entonces el arquitecto es la persona que está en la fase cero de un sitio web. Es el que hace el concepto, el que investiga, el que se encarga de hacer estudios comparativos de otros sitios web, el que escudriña, en qué tipo de usuario, en qué contexto. El punto es que cuando uno empieza a investigar en arquitectura de información y en usabilidad, pues el mapa, literalmente, la visión de las cosas te cambia. Entonces lo que yo hago cuando doy cursos o talleres, es hacer que la gente primero entienda la usabilidad y la arquitectura de información desde los espacios físicos, desde el diario vivir. Entonces yo analizo las manijas de las puertas, analizo la organización del supermercado. Es más, tú haces arquitectura de información cuando organizas tu clóset o cuando organizas tus libros. O sea, sentir una apropiación por el tema, para que tú después entiendas por qué debes diseñar pensando en los usuarios y pensando en que sea fácil.